Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Al agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this west line Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want tan lines Lucky son of all time I hear you got no stress life Vacation in my best life Whenever you want Boy, I need ya like I'm vacant Need ya like I need ya like I hate it So we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, got a big pussy like my man air dripping If you fucking with me then you fancy living Mini jeans skirt with the crop top fit it Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big black, wallet got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these bitches Get it past these bitches Get it past these bitches It's like Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Quiero mar Le dije baby que paso Con el agua que hace calor Se pierde la arena llena Estamos teniendo yo Reba tan tropical Es sorpresa que quien más quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Por tu natura no tiene compé Donde ella siempre rompe Prende algo, quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle le fuera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do when you think I'm igual Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena llena Estamos teniendo yo Reba tan tropical Es sorpresa que quien más quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Oh, 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 oh O, oh, 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 oh Yeah, eh, 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 eh El negrito claro Osuna Satina Hay music, hay flow Hay el químico Dímelo, orte Ote Déjame finalizar esta canción Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ella eres mía, yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa A ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí Malgaste a mi Ok Camina Ay mami Me quiero morir Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí No te lo abandones así Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más ladrosa Por fa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti Maldito sentimiento Maldito sentimiento Maldito sentimiento Maldito sentimiento Gracias por ver el video. 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 Gracias. Baby, tú y yo bailamos como rock. Gracias. 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 Gracias.